22 de noviembre Llamaban en la epidemia los padres de mis abuelos Y esa antigua pandemia mandó gente para el cielo Cuando ese tiempo la ciencia recién estaba en pañales Y hoy ni la misma violencia nos diera tantos pesares Fue más duro que la guerra nos decía una extranjera En Francia y en Inglaterra mató a familias enteras Dijo que el coronavirus se creó pa' matar a ancianos Y que mortal enemigo con el pobre ser humano ¿De dónde viene la ciencia? De ti Diosito querido Danos más inteligencia pa' orientar a ese enemigo Sabiendo bien que algún día nos toque colgar los guayos Pero líbranos María de un inteligente malo Vuelve, Aymito Chávez ¡Epa! Que Dios nos libre compañero Y otra tragedia tan dura como esta ¡Vamos Colombia! Vino a competirle al cáncer A la epilepsia y al SIDA Si tú tienes de esa plaga Mejor es que te despida Si tienes colesterol Diabetes o alucemia Si sufres del corazón Cuídate de la pandemia Vamos a esperar que pasa Que ya llegó la vacuna Nos deja salir de casa O vamos para la luna Ya enfermos terratenientes Y un pastor te asegura Pero muy doctoralmente ¡Qué locura, qué locura! Pero hay que seguir orando Contra el COVID-19 Por los que están descansando Por el COVID-19 Pero ya están vacunando Contra el COVID-19 Se ve que le están ganando Al tal COVID-19 Que muchos andan tomando Sin el COVID-19 Los mudos ya están hablando Sobre el COVID-19 La ayuda ya están bailando Sin el COVID-19 Las suegras ya están peleando Prende al COVID-19 De Chepal están ganando Hasta el COVID-19 Las brujas ya están volando Sin el COVID-19 Yo aquí me ando paseando Sin el COVID-19